Hoy cuando nosotros ingresamos al organismo a trabajar a las 7 de la mañana nos dimos con la noticia de que no se encontraban las puertas de entrada si bien se está haciendo la reestructuración de acuerdo a lo que permite la ley tener una rampa ya que nosotros atendemos adultos mayores y para obviamente la comodidad del traslado de los adultos mayores. El malestar que nosotros estamos teniendo es porque las bajas temperaturas estamos con, ustedes ven, solamente estamos con una cortina nos está protegiendo y esta mañana más o menos alrededor de las 7, 7 y cuarto hacia cero grado. Acá se atienden en box, donde entra directamente el frío a los compañeros y bueno, se ha dirigido una nota desde la seccional de Catamarca UPCN hacia la administradora en busca de una respuesta y una pronta solución. Lo único que informalmente se ha comunicado es que recién a las 2 de la tarde se va a poder cumplimentar, ¿no es cierto?, el trabajo. Pero mientras tanto sufrimos un poco de frío, vengamos a decir. Además de ustedes, la gente que viene a hacer trámites, que la mayoría son personas grandes, de edad, de jubiladas. Exactamente, son todas personas, acá la GAPS recepciona todos trámites adultos mayores, en su mayoría, y bueno, también preservando la salud de ellos, ¿no?, como la de los compañeros también. ¿El trabajo se podría haber hecho durante el fin de semana, durante otro día y no llegar a esta situación? Sí, mayormente los trabajos cuando son o empresas contratadas o empresas, ¿no es cierto?, que los organismos contratan, esto se estima hacer durante el fin de semana para así poder seguir con la labor el día lunes y no cerrar las puertas debido a que nuestro organismo, ¿no es cierto?, tiene una masiva concurrencia sobre la atención de los adultos mayores. Bien, hasta el momento ningún funcionario o encargado ha dado alguna respuesta positiva. No, solamente hemos tenido esa información informal, nada más, y nada más, o sea, por respuesta, como les repito, se ha girado recién una nota desde nuestro sindicato para poder buscar una respuesta un poco más coherente.